TACATÁ Dale mamacita con tu TACATÁ Dale mamacita TACATÁ Mira como dice mi TACATÁ Que empieces la fiesta TACATÁ La gente bailando el TACATÁ Todo el mundo gritando TACATÁ Súbame el volumen de TACATÁ Mueve tu culito TACATÁ También el pechito TACATÁ Romano esa pieza TACATÁ Oye Para la gente que le gusta el TACATÁ Ahora digo Ataca bro Ataca yo el mío también La gente bailando y tu bla 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 Que se ataca yo que que basta ya Despierta el muchacho llegó el TACATÁ Que a todos le gusta Ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cosita desesperado Inventa una cosa nueva alajado TACATÁ Dale mamacita con tu TACATÁ Dale mamacita con tu TACATÁ Dale mamacita con tu TACATÁ TACATÁ Mira como dice mi TACATÁ Que empiezo la fiesta TACATÁ La gente bailando el TACATÁ Todo el mundo gritando TACATÁ Súbame el volumen de TACATÁ Mueve tu culito TACATÁ TACATÁ Que empiezo la fiesta TACATÁ Estás criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachitos te pasan la pena No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas oye muchachos Tu sabes que soy candela Tu sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena que ya todos el mundo sabe qué es lo que antes es de la Habana TACATÁ DALE MAMACITA con tu TACATÁ DALE MAMACITA TACATÁ DALE MAMACITA TACATÁ DALE MAMACITA con tu TACATÁ DALE MAMACITA TACATÁ Dale mamacita con tu taca-ta, dale mamacita, taca-ta Mira como dice mi taca-ta, que empiezo la fiesta, taca-ta La gente bailando el taca-ta, todo mundo gritando, taca-ta Súbame el volumen de taca-ta, mueve tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta, que empiezo la fiesta, taca-ta Hacete el taca-ta que te gusta a ti mami, taca-ta, taca-ta Taca-ta, bro Taca-ta, taca-ta, taca-ta